¡Suscríbete al canal! ...de índole política, que todos los partidos lo están haciendo. En ese momento yo no creo que haya ningún congresista, bueno, de repente alguno puede decir que ya la tiene fija, ¿no? Pero todos los partidos políticos en esta etapa hacen sus evaluaciones, sobre todo de índole política. Lógicamente a los nuevos hay que hacerles otro tipo de evaluación. Y hay un comité, en el caso de Fuerza Popular, que yo sé los que me han dicho, que están haciendo este tipo de análisis. Y en este tipo de análisis yo estoy conforme. Creo que es necesaria la renovación, es necesario que entren nuevos rostros también. Es importante la experiencia también. Pero en todo caso, el sello de Fujimorista no me lo quita. El congresista Kenji Fujimori ha señalado que vendría a ser una chispota incluso estas instancias porque las evalúan a ustedes. ¿Ustedes creen que tienen el respaldo de Kenji Fujimori, sin embargo, creen que no cuentan con el respaldo de otras personas? No, yo creo que ahí hay que respetar las instancias del CEN partidario. Y en todas las instancias del CEN, y yo lo he hecho cuando estaba en el CEN de Cambio 90, es evaluar casualmente a todos. En algunos casos, lógicamente, la evaluación de otra índole es a la gente que ingresa por primera vez. Ahí tienes que establecer el récord académico, el currículum DT, antecedentes, y ahora se tiene que ser mucho más estricto. Y creo que para eso va a servir la ventanilla única. Claro, lo que tal vez ha dicho Kenji Fujimori es decir, es una falta de respeto tal vez a los congresistas, ya de experiencia, evaluarlos, y no, como usted dice, tal vez a los nuevos. Claro, a los nuevos se les está haciendo ese tipo de evaluación. Con nosotros no es esa evaluación, es una, digamos, un análisis más político. Eso es lo que yo pienso.